¿Qué te voy a hacer contigo? Me despeño todas las noches Que traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué te voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio Parece ser mi castigo Que yo te siento descansar ¿Qué te voy a hacer contigo? Y no te desdarte cuenta No más porque eres un martirio ¿Qué te voy a hacer contigo? 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 ¿Qué te voy a hacer contigo?